Vamos a empezar con el repaso del Tarkov, chavales, si les interesa esta movida, igual os resulta un poquito largo, ¿vale? Pero si os interesa el Tarkov, chavales, estarse atentos, que he hecho un compendio de cosas que seguramente estén en el Wipe y cosas que han dicho que van a meter quizás más adelante, pero que los hijos de puta han dicho que van a meter, ¿vale? Así que créanme, chavales, si quieren la información sintetizada, ¿vale? Aquí la tienen toda, ¿vale? Muchas gracias, chavales, empecemos, empecemos con la movida del Tarkov, ¿vale? Chavales, recuerden que en este canal le vamos a jugar, ¿vale? No me toquéis los cojones, hijos de puta ¿Cuándo va a ser el Wipe? ¿Vale? Eso es muy importante para la gente, yo solo quiero empezar a jugar cuando haya el Wipe No sé qué, me quiero sentir como un pobre, quiero ser un niño argentino de Latinoamérica que vive en una villa Quiero coger una pistola a la cual le he atado dos cuerdas y una piedra, que más que ser una pistola, viene a ser una puta ballesta, ¿no? Tú te quieres sentir así, pues es cuando la gente quiere jugar el Wipe del Tarkov, ¿vale? Cuando todo el mundo está empobrecido, no te viene un hijo de puta con un arma de rayos láser que te asesina desde la conchichina, ¿vale? ¿Cuándo va a ser? Va a ser, chavales, a partir de... Ahora ya deciros no tiene mucho sentido, pero bueno, esta información la tengo desde hace dos semanas porque soy un hijo de puta, ¿vale, chavales? Va a ser a partir de la segunda quincena de este mes, ¿vale? O sea, dentro de... O sea, tampoco es que haya que pensar mucho, ¿no? A partir de dentro de dos días hasta el final de este mes, chavales, podría ser que se alargue hasta enero Pero no lo creo porque los hijos de puta dicen que se están dando bastante prisa en finiquitarlo antes de que termine el año, ¿vale, chavales? ¿No podrían estar engañando? Sí, ¿ha pasado otra vez? Sí, ¿nos van a engañar? Seguramente, putos rusos, viva Ucrania, eslava Ucrania, ¿vale, chavales? Entonces, los otros huipes que han habido otros meses, chavales, han sido sobre el día 20, más o menos, ¿vale? Así que nos podríamos esperar que, o bien para la semana final de este mes, o ya a partir de esa semana prácticamente Ya no queda mucho más margen, de nuevo podría ser que se retrase, ¿vale? Me encantan sumar pollas y además soy un poco puta, gracias Sigamos Iniciamos, chavales, con las cosas que seguramente estén, ¿vale? Cosas que deberían estar Cosas que deberían estar, a menos que los putos rusos nos estén estafando, no sería la primera vez que ocurre Estas cosas que voy a mencionar a partir de ahora deberían estar, ¿vale? Hasta nueva orden Esto debería estar sí o sí, si no aparecer en las oficinas de Nikita, de Mater State Gags Y apareceré en la puerta de su casa y mataré a todos los empleados, muchas gracias La primera parte del gran mapeado que llevamos esperando 17.000 huipes Calles de Tarkov, Streets of Tarkov, E.K.A. Barcelona, E.K.A. La Mina, E.K.A. 12 magrebiles que te salen de 4 matojos Te clavan 4 cuchillos y tú estás muerto, ni sabes de dónde te han matado Vale, chavales, parte 1 de 2, 3, 4, no se sabe porque es un mapa sumamente masivo y va a ser muy tocho esa movida, ¿vale? Parte 1 debería estar para este huipe, por cojones, chavales, como no esté la parte 1 del Streets para este huipe Os lo juro que me he circuncido en vivo y en directo y entonces ahí sí que me convierto al judaísmo, chavales Porque ya no me quedará nada que me retenga en este lado de la sociedad, chavales, me convierto al judaísmo rápido, ¿vale? Según el hijo de puta de Nikita, que para que no sepa es el CEO, ¿vale? El CEO de la empresa de que está haciendo el Tarkov, ¿vale? Según él, la primera parte tiene el tamaño de unos 4 mapas de Interchange juntos O sea, eso es tocho Va a ser la primera parte del Streets, que mínimo van a hacer 2 partes o 3 o inclusive 4 partes Es muy tocho esta movida, ¿eh? Nos pueden comer los cojones contra nuestra voluntad, chavales Tened cuidado, no salgáis desnudos a la calle porque os cogen de la polla y os la retorcen y os la muerden Esto es completamente verídico y auténtico, ¿vale? Dice que va a haber muchísimos NPCs y hasta 100 jugadores Esto no he acabado de comprender si va a ser solo en la primera parte del Streets O sea, con lo cual, el mapa de Streets completo, cuando se saquen todas las partes, va a ser de 400 jugadores o algo así Con 2 millones de NPCs, no lo entiendo la verdad, pero han dicho que va a ser sumamente masivo No va a ser nada como lo que haya habido hasta entonces Van a tener que inventarse un sistema nuevo para que los NPCs puedan existir entre ellos Y que no haya demasiado lagueo Supuestamente va a funcionar mejor que Lighthouse Eso es lo que dicen, ¿eh? Va a funcionar mejor que Lighthouse Que Lighthouse es el último mapeado que han sacado hace nada Pero tiene 4 veces más jugadores y 4 veces más NPCs Yo no sé qué van a hacer, supuestamente van a hacer un sistema nuevo, ¿vale? Chavales, a menos que nos estén estafando piramidalmente Armas nuevas, ¿vale? Ya se ha visto que han filtrado el AUG, ¿vale? Así que el AUG del 556, ¿vale? El fusil de asalto este mítico del Call of Duty Black Ops 1 Call of Duty Black Ops 2 Call of Duty Black Ops 3 Call of Duty negros operando Todas esas cosas, chavales, el AUG que ha existido en esos videojuegos Ustedes ya deberían saber cuál es el AUG Si no, me coges la polla y me muerdes ¿Vale, chavales? Eso se ha filtrado ya en su Twitter Está por ahí Es una puta AUG normal No voy a poner la imagen porque es una AUG normal No tiene ninguna locura, ¿vale? Se vienen movidas explosivas nuevas, chavales Lanzagranadas nuevo RPG nuevo Y minas, chavales Se puede liar, ¿vale? En principio Ahora no habría detectores de minas Los tienen que meter en un futuro Pero van a meter putas minas, chavales Claymores, mierdas así Se va a liar Se va a liar, chavales Nos van a morder la punta del nabo contra nuestra voluntad Ah, chavales El tema de los explosivos nuevos y tal Puede guardar relación con que van a meter paredes Que se pueden venir abajo, chavales Al igual que os hace la Guardia Civil Cuando vuestra madre ha cometido el impago de la vivienda Durante 7 años consecutivos Que viene la Guardia Civil A echaros de la puerta de vuestra casa, chavales Van a ver movidas de reventar las putas paredes Y tumbarlas abajo, ¿vale? En principio Van a estar solo en la parte 1 del Streets of Tarkov ¿Vale? Y si ven que funciona bien Nos van a empezar a meter por otro mapeaos Una cosa que, a ver Tiene algo de relación Porque el concepto de brichear ¿Vale? Pero realmente no tiene nada que ver, chavales También esto va a estar para el futuro No va a estar para este Wipe Van a hacer una movida De que las puertas van a tener interacciones nuevas ¿Vale, chavales? Se va a poder reventar Una puerta de una explosión Que flipas Imagino que no serán las que van con llave Porque si no la gente En lugar de comprarse las llaves Va a ir detonando las puertas Como si fueran la Guardia Civil ¿Vale? Interacciones con las puertas nuevas, chavales Abrir un poquito la puerta Y meter una granada dentro Inseminar a los que estén dentro de la habitación Cosas así, ¿vale, chavales? Aparte de reventar puertas En el futuro se viene a poder Abrirlas un poquito Y meter una flashback, ¿no? Si se han dado cuenta de ustedes Cuando se acercan a una puerta Ahora mismo en el Tarkov Tienen varias opciones que están en gris Que llevan 200 Wipes Que no se pueden utilizar, chavales Y ahora mismo solo se puede utilizar La opción de abrir O la opción de brichear, ¿vale? Va a haber más opciones de brichear En plan, que abres un poquito Y metes una granada para adentro Tal, revientas la puerta No sé qué Locura, chavales Se viene locura absoluta Pero esto ya les digo Que va a estar en el futuro Para este Wipe Está muy jodido, ¿vale? Al ser una actualización grande También es muy probable Que metan algo de equipamiento nuevo Yo que sé Algún chalequito gitano Para vacilar por ahí Para cuando salgas a la calle Con las niñas No sé qué Un poquito de drip Chavales Un poquito de las bambas adidas La riñonera, tal Para guardarte tus cuatro papeles Que le has robado a la puta de tu madre Con medio gramo de hachís Que le has quitado a tu primo, el héroe No, mano, tal No sé qué Pues esas cosas ¿Vale, chavales? Un poquito de drip nuevo Que eso siempre viene bien Me encanta chucar Me encanta chupar Chavales Movida Mirad al colega Mirad al colega ¡Dios! Chavales Chavales Es voz nuevo De el mapeo De el faro Le ven, le ven, le ven ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, chavales! Le vamos a dejar por aquí abajo ¿Vale? Se ve un poco de calidad de mierda Tengo otra imagen Ahora se lo situamos ¿Vale, chavales? Este va a ser el voz De el mapeo De Lighthouse ¿Vale? Aquí en la parte de De la fondue Se puede ver Un poquito de el faro ¿No, chavales? Y la otra imagen Es de esta ¡Os da miedo, chavales! ¡Os da miedo! Está así rollo Como el chocas, ¿eh, chavales? Es literalmente El chocas Cuando manda a callar A la puta de tu madre, ¿eh? ¿Cómo está ahí rollo? Está ahí rollo ¡Shh! Hostia, chavales Es literalmente El fumador, tío Este es el boss Nuevo del mapa De Lighthouse Hay teorías Tope de locas Porque, chavales Si se fijan aquí En la punta de la suya De la polla ¿Ven? Los ojos los tienen Así como medio raros Y también se ve Que ha aparecido En la serie esta rara Que están haciendo Los del Darkoff Ahora que están haciendo Serias todas raras Que son como peña Que son Scaf y no sé qué Y el maromo ese Se ve que es ciego Y el hijo puta tiene Toda la mira telescópica Chavales O sea, está ciego Pero consigue ver Con los ojos, chavales Es, eh Yo cuando me fumo Un 47 de Con el boss este Hay movidas extrañas, ¿vale? Eh, está relacionado Con el culto, ¿vale? Para que no sepan En el lore de Darkoff Hay como un culto de sectarios Mazo de extraño, chavales Y el hijo de puta este Está relacionado Con el culto Y con el trader De el faro, ¿vale? Chavales Que ahora Ahora vamos a repasar Toda la movida del trader Del faro Primero acabemos con el boss Este es un hijo de puta, ¿vale? Dicho por el hijo de puta Putero de Nikita Tengo infección, chavales No paro de regurgitar Será verdad que Andromeda Tenía razón Soy un hijo de puta, chavales Darme dinero para comprar las pastillas Soy un hijo de puta Soy loco, ¿vale? El cabrón este va a ser El guardián del faro El boss este de mierda Hijo de puta Que tiene toda la mala cara Chavales Tengo dislexia Este ¿Sabes? Tengo las puntas De los dedos rosas Que me la he metido Por el coño, ¿qué? Tengo los dedos engangrenados Chavales, no me llega bien La circulación Se me van a caer las manos Bueno, el hijo de puta Este, chavales El putero este de mierda El cabrón ¿Vale? Dicho por el cabrón De Nikita Es malo Matarle, ¿vale? Chavales Primero que, de nuevo Seguramente cuando te estés Acercando a la isla Ni lo veas, ¿vale? Te vayas ni ver Desde la conchis Y el hijo de puta Porque es ciego Pero tiene un sniper Con toda la mira larga, chavales Os coge de la punta De la polla Y os la estruja, ¿vale? Esto es verídico Y es real Esos auténticos Son filtraciones 100% verídicas ¿Vale? Va a ser malo matarlo Probablemente porque Pierdes reputación Con el trailer De El Faro Que va a ser El primer trailer King Game Metido El hijo de puta Y va a ser Bastante malo Asesinarle, ¿vale? Posiblemente también Tenga implicaciones Con otros trailers Y tal Y bueno Que eso Que el hijo de puta Este está relacionado Con el culto Vete a saber tú Que le matas No sé qué Te vienen 40 Madromos del culto A asesinarte Pero entonces Es malo o no Lo que ocurre Con el hijo de puta Este Hay que ganarse Su favor Hay que ganarse Chavales Que tengo dislexia ¿Dónde está? Aquí, aquí Aquí está ¿Vale, chavales? El hijo de puta Este Hay que ganarse Su favor sexual Es como a mí Me das dinero Me caes mejor Te suscribes Me das bits No sé qué Me caes bien, chavales Es el puto capitalismo Con el hijo de puta Este Hay que ganarse Su favor No se sabe Si será Haciendo esto Ya es por especulaciones Chavales Misiones con el culto Cosa que es bastante jodida Porque el culto de Tarkov Para el que se los haya enfrentado Son locos Que te aparecen Cuando vas a hacer una raid nocturna Te salen de un matojo Te asesinan Y no es que los chavales Sean demasiado buena onda ¿Vale? Igual hay que hacer algo con el Skaf Subir mucho karma con el Skaf No se sabe, chavales No se tiene ni puta idea Posiblemente sea algo relacionado Con el Trader Que de alguna manera Tú consigas llegar ahí Yo que sé En algún momento que no esté El puto guardián del faro Que es el hijo de puta este O hagas algo para el puto Trader Y al caerle bien al Trader Ya sé que te dejarán cruzar Por el puente Que el hijo de puta este Muy probablemente tenga claymores Ya que se han visto En la zona de El mapeao Que no se puede llegar ¿Vale? A la zona del mapeao Que no se puede llegar bien La gente desde fuera Se han visto las claymores, chavales Se han visto los modelos 3 De las claymores Así que bueno Es su posición Pero seguramente el hijo de puta este Coloque minas Porque también en el trailer Que situaron al principio De que aparece un tío Que se está acercando Y hay una explosión Que le mata A menos que el tío Le haya hecho un coi Brian Siendo ciego El hijo de la gran puta Desde el otro lado De la conchinchina De la isla Había una puta mina ahí puesta Y le han inseminado la cabeza Soy un hijo de puta Y ahora El trailer del faro Va a ser el primer trailer Que por juegos Va a estar metido In game, chavales Les recuerdo que el objetivo De los hijos de puta Que han hecho el Tarkov Es que al final Todo el puto juego Sea full in game Que tú quieres jugar Con un colega Que está en el mapa de Customs Y tú estás en Factory Pues como esos mapeaos No estén conectados Entre sí Tú no te puedes juntar Con tu colega Te va a tocar Irte a pata Caminando hasta la otra Punta del mapeao Sobrevivir Y juntarte con él El tema de los alijos Y la equipación Y tal No sé cómo lo van a hacer Si el hideout Va a ser rollo Se puede llegar Desde cualquier puto Ubicación del mapa O el hideout Está pegado Yo qué sé A Factory O a las zonas iniciales Puede ser que hagan eso Chavales Tiene bastante probabilidad Vale Entonces el trailer del faro Va a estar inseminado In game Va a tener consecuencias directas Con todos los otros traders ¿Vale? Yo creo que será De bastante De bastante más adelante O sea No va a ser el Te digo Trader ahí El pra Porque lo tienes Al principio No Igual se tarda bastante En desbloquear Este hijo de puta Pero imagino Que tendrá Cosas bacaras Y o puede ser Chavales Que ahí metan Todos los explosivos Nuevos Y más locos En un trailer Que sea relativamente Más chungo De acceder Porque si no La gente se le va A ir loco Se le va a ir La polla de la cabeza Con los explosivos Chavales Se va a convertir Esto en Bagdad Se va a convertir En Siria 2.0 Lo del trailer Este ya está Me encanta chupar pollas Como los tres Vale perfecto Confirmado para este Wipeación Chavales Nuevas mejoras Para el hideout ¿Vale? Hay especulaciones De que va a ser Uno Yo creo que es Bastante evidente Que va a estar Chavales Vamos a ir quitando Ya el boss Este de mierda Yo creo que ya Os ha quedado con No está así Rollo Calladito ¿Eh? Vale a tomar por el coño Chavales Vamos a quitar a él Chocas de la pantalla Y siguiente ¿Vale? Nuevas mejoras del hideout Que por huevos Van a estar Chavales Igual meten Nuevas movidas De crafteo Porque también ha dicho El cabrón de Nikita Que van a meter Maneras distintas De craftear las cosas ¿Vale? Le van a pegar Un reworkeo Bueno luego lo miramos Más en profundidad Y ahí probablemente Ocurran cositas El juego ya poco a poco Lo van a ir encaramando Hacia lo que ellos Quieren que sea al final Que es lo que os contaba antes ¿No? El juego este masivo Todos los mapas Interconectados entre ellos Todo no sé qué Todo ahí full metido En la raid Ahí locura Locura Como yo he dicho chavales Una de las mejoras Del hideout Aparte de lo de Movidas de crafteo Que si las cambian También van a cambiar Cositas del hideout Básicamente Los de Battle State Games Han puesto en su twitter Un vídeo de Rusos fornidos Levantando pesas ¿Vale? Y como ya se había comentado Hace mucho tiempo Que en el hideout Iban a meter Un gimnasio Como tal Imagino que un banco De pesas Una Yo que sé De una Bici elíptica Toda su puta madre Ahí chavales Para ciclarse Para ciclarse Espero que también metan La trembolona chavales Porque si no Me puedo pinchar Trembolona No hay cojones De ponerse fuerte En esta vida Lo juro O sea Soy un hijo de puta El gimnasio Seguramente lo metan chavales Para mejorarse Las actividades físicas En el hideout ¿Vale? Y este sí que es full suposición Pero molaría bastante Porque No sé si el propio Nikita Dijo que le gustaría hacerlo O que dijeron Que lo van a meter No lo sé chavales Probablemente también Metan un gato Yo me acuerdo que me salió Hace un puño de tiempo Por ahí por Youtube No sé qué Un vídeo corto De cómo sería tener Un gato En el Tarkov Y sí, sí Van a Supuestamente van a meter Un puto gato En el hideout Chavales Ya solo por el gato Si ustedes son Pokefílicos Ya les recomiendo yo Que se jueguen al Tarkov ¿Vale? Se pillan el puto gato A tal No sé qué acaba la raid Necesitas desfogarte Pimba pum Hace lo que tenga que hacer El gato Lo tiras por ahí Y para afuera De verdad increíble Increíble Supuestamente van a arreglar También las hitboxes De las armaduras No se sabe Si implica también Los cascos ¿Vale? Pero muy seguramente Si el Whip Lo sacan Si no lo retrasan El tema de las hitboxes Que yo creo que es algo chungo No lo vayan a hacer Ahora mismo ¿Vale? Los cambios en las misiones ¿Vale? El puto Nikita Ha dicho que quiere hacer cambios Muy muy grandes A cómo se consiguen las misiones Y cómo se hacen Eso quiere decir Que quiten misiones antiguas Que la modifiquen completamente Que lo que antes era Irte de putas Y pagarle a una Lumi Cinco pavos Y robarle el dinero Que tenía en la cartera Ahora puede ser Vete a una escuela De niños pequeños Secuestra a cuatro niños Llévalos a Argelia Y revéndelos Por cuatro rupias Podría ser perfectamente Chavales Que nos cambien todas las misiones Y nos den por el coño No juro Eso es bonito Eso es auténtico Chavales Ahora hemos terminado Con las cosas Que deberían estar Para el siguiente parche Ya han visto Que hay algunas cosas Que no es muy seguro Porque si somos realistas Con los tiempos que tienen Y tal Probablemente estén jodidos ¿Vale? Ahora vamos a pasar A cosas que han dicho Que van a meter en el futuro Que tienen ni idea de meter Pero que ahora mismo No las van a meter ¿Vale? Pues menos mal Porque las misiones Que eran de matar A cien personas Con el pelo de una gamba Era un coñazo Si fuera un coñazo Me habría gustado verlo Chavales Porque yo no he visto Un coño en mi vida La verdad Soy un hijo de la gran puta Pero sí Sí que era un poco coñazo Tener que matar A cuarenta rumanos Con dos patas De saltamontes Y dos aletas De camaleón Os lo juro Que era algo Bastante incómodo A ver si le pegan A un rebor Que hay todo bacano En las misiones Ahí y hacen cosas Bien ¿Vale chavales? Entonces Ahora vamos a pasar Las cosas que han dicho Ellos mismos Que van a meter en un futuro Que no lo van a tener Para este whippy Que es completamente imposible Que lo tengan Pero que tienen planeado Meterlo De aquí a Pues no mucho tiempo ¿Vale? Antes de la release Del juego El modo arena ¿Vale? Que según Nikita Está jugable Pero tienen que acabar De pulirlo Yo me estuve viendo Un ratito de Landmark ¿No? Es un streamer Que es inglés Y es tope de bueno El Tarkofe El hijo de puta Viene en farlopa Como yo al streaming Y le sale la jugada Pues como Jesucristo ¿No? Dice que Él ni siquiera sabe nada De que esté en una fase De testeo O sea que no es que estén pasando Beta cerrada Ni nada así A los creadores de contenido Que es a veces Una táctica recurrente Por los de Battle State Parece ser Pues esta vez No lo están haciendo todavía Así que el modo arena Que es un modo PvP Para tu zumbarte con la gente Rollo duelo por equipos De Call of Duty No va a estar metido Vale chavales Lo siento mucho Perdonadme por la estafa Soy un hijo de puta Atención a esto No lo va a tener Para este PvP Pero eso está guapo Un nuevo sistema de grupos Donde puedes equiparte Antes de entrar al lobby Y ver que equipamiento Llevan tus aliados ¿Vale? Y también opciones Para jugar cooperativo offline Que pasaba ahora Cuando tú querías Buscar grupo Con tus colegas Que tú te metías ahí En el lobby No se que Te ibas custom No se que tal Invitas a tus colegas Faltaba el típico tonto ¿No? El típico tonto Que se había dejado La munición El objeto de misión La curación Todas esas cosas ¿No chavales? Faltaba el típico tonto Pues ya Te tenías que quedar ahí Esperando en el lobby Si tu colega tardaba mucho Te tiraba por inactividad Y todo tu grupo Se iba a tomar por el coño Se va a poder hacer el grupo Antes Y rollo Tú ves el grupo Con tus colegas Como van equipados Y ahí ya dices Vale vamos a tal mapeo Y buscáis partida Todos juntos ¿Vale? Eso viene de puta madre Porque el sistema Del grupo de Tarkov Anteriormente era una mierda ¿Vale? Continuemos Me encanta chupar ¿Vale? En el mapa de Streets of Tarkov ¿Vale? Esto ya Estaba en relación Con lo anterior Pero ya viene Para una cosa nueva ¿Vale? Chavales Van a meter varios bosses En el Streets of Tarkov ¿Vale? Imagino que no eran como Los hijos de puta Estos que Yo que sé Metieron boss nuevo Y eran tres personajes Que iban juntos Que eran novios Uno que era El barbudo guardia civil El otro que no hacía ruido Al caminar Y el otro que era El pajero que te observaba Desde los arbustos ¿Vale? Imagino que no van a hacer eso Imagino que habrán Varios bosses Como Dios manda ¿Vale? Que no van a estar En la parte 1 ¿Vale? O sea que no lo van a sacar Ahora mismo Y el BTR taxi El BTR 2 Sí, sí Supuestamente va a haber Un boss que O va en un tanque O en un BTR O algo así ¿Vale? Pero también van a meter El BTR taxi ¿Vale? Es rollo Un servicio de Te llevan de un punto A otro a la ciudad Porque recordemos Que si van a cambiar La movilidad del hide Y toda la pesca De que Si tú quieres Yo que sé tío Ir de factoría Customs Por ejemplo Tienes que pasar Por todos los mapas Que según el lore Están entre medio ¿Sabes? El tema de que hayan Taxis tal Maneras de que no Te vendimien de medio Disparo Para transitar De un lugar a otro Cuando llevas Tu equipamiento encima O todos los rublos encima Eso viene bien La verdad es que mola ¿Vale? Pero ya les digo chavales Esto en la parte 1 Del stretch No va a estar Esto se ve en el futuro ¿Vale? Comentado por Nikita ¿Vale? Dijo que también Se iban a poder utilizar Armas como El martillo de demolición Gigante que tiene El boss de Factory Que es Tagila ¿Vale? Que lleva la máscara Que pone Me encanta chupar ¿Vale? Se vaya a poder utilizar En el futuro Con la fuerza suficiente ¿Vale chavales? Ciertas puertas chavales Que solo se van a poder abrir Con códigos Que cambian en cada raid Imagino que yo que sé Igual hay una pintada En la pared Que pone el código De una cosa O lo que sea ¿Vale? Yo que sé Para hacerlo un poco dinámico ¿Vale? También han dicho También han dicho chavales Que quieren reworkear El tema de las extracciones Dice el gordo putero De Nikita Que no le gustan demasiado Las extracciones Estas que son en plan Yo que sé Carretera para customs Que te plantas ahí Tumbado tal No sé qué 10 segundos Y te extrae Dice que no le gusta demasiado Que le gustan más Movidas de yo que sé Tío Tilar una cuerda para abajo Y arrastrar una patera Llena de rumanos Para atraerlos al país Tirar una bengala Y que te venga a buscar La puta de tu madre Con las bragas al aire Cosas así ¿Vale? Le gustan más La movida picantona ¿Vale? Así que tiene sentido Que metan aquí Puertas con código y tal Lo quieren dinamizar un poquito ¿Vale? Eso viene bien chavales Recordemos que aquí en este canal Nos encanta chupar pollas Muchas gracias Se podrá Ya de nuevo chavales No es para el Wipe que viene Pero se podrá en el futuro Se podrá cambiar las placas De blindaje en medio de la raid Pero el chaleco Seguirá teniendo Una durabilidad ¿Vale? Entonces si te agujere En el puto chaleco Tú tienes la placa De blindaje jodida Rollo Warfare Chavales Esto es literalmente El modern Warfare 2 Te quito la plaquita reventada Te metes una nueva ¿Qué pasa? El chalequito Sigue teniendo durabilidad Si lo tiene full agujereado Por mucho que te cambies La plaquita de blindaje Al final La polla se te cae al suelo ¿Vale? Chavales Y también me imagino Que terminarán haciendo Eventualmente Lo de los chalecos Modulares Esto que decían Que tú te personalizabas Pues como la vida real No se hacen los putos guerreros Chavales Yo es que he estado En 4 milicias y medio Así que os lo puedo explicar ¿Vale? Que te pones aquello que sé Pues aquí quiero La cartuchera de munición Aquí quiero las granadas Aquí quiero no sé qué Tal Vale La movida desapersonalizable Se vendrá en el futuro Vale Me encanta chupar Esto Supuestamente según Nikita Viene dentro de poco Para este Wipe no Pero esto sí que viene Dentro de poco ¿Vale? Que no se va a poder Acceder a Labs Directamente Esto chavales Viene en relación Con lo de caminar Desde un mapeado Al otro ¿Vale? Que está cerca Que no es rollo Ah te sales de la partida Y te insomnienes A otro lado ¿No? No se va a poder Entrar a Labs Directamente Chavales Si quieres entrar a Labs Te vas a Factory Con todo tu equipamiento Te vas con la tarjetita De las subvenciones De poder comprar en Mercadona La tarjetita que te dan Por jurisprudencia Inmunocivil ¿Vale? Que es que eres Gilipollas perdido Te dan 100 euros al mes Para gastártelos en Mercadona Tú vas con la tarjetita De Mercadona Tiki Abres la puerta de Labs Te metes pa'l Labs ¿Vale? No os vais a poder Inseminar directamente Donde os haga de los cojones Háganme caso Tengan cuidado Vayan preparándose Para cuando el Tarkov Sea lo que va a ser Porque si no Os van a coger de los cojones Y os los van a torcer ¿Vale? Van a meter una nueva tarjeta De Labs Que va a permitir abrir Todas las puertas de dentro O sea si la tarjeta roja Ya valía 200 millones de rubles Pues la tarjeta esta maestra Ya va a valer Tu coño ¿No? Al que se lutee Eso ya se puede jubilar Del Tarkov Porque ya tiene Vamos Tiene la vida ganada ¿Vale? Quieren implementar también Un sistema para compartir Los presets De las armas De manera automática ¿Sabes? Para que no haya que hacer El puto coñazo este De verte un vídeo De una build entera Del arma de la puta madre Tío Un tirachines de cazar Indios en el bosque Azteca ¿Sabes? Pues que te pasen De alguna manera De hacerte La construcción del arma Directamente Sin tener que irlo copiando Bueno Chavales Tengo perico En el borde de la boca Vale implementar un sistema Para saber si han baneado A alguien que tú has reportado O que también Que tú puedas Avisar De que tienen servidores Que funcionan mal ¿Vale? Si tienen mucho de sync Tal Su puta madre Así que Nos van a poner a chupar Pues vale Tú reportas a un hijo de puta Pero que dices ¡Ah! Hacker Hacker Y verdad No era hacker Es que eres más malo Que la mierda Te pondrán un mensaje En plan ¡Ah! Pues no ha sido baneado Porque eres un tonto Imbécil de mierda O te dirán Si fue baneado Efectivamente Si era hacker Después de acusar A 100 personas De ser hacker Una persona Si que lo era Bien visto Eres un maquina Si eres un maestro Gracias Van a meter también Radios para comunicarse In-game A larga distancia No sé No entiendo mucho la verdad O sea Si estás jugando con gente random Tiene sentido Pero si estás jugando con tus colegas ¿Para qué vas a comunicarte In-game con radios y tal? Utilizas el Discord ¿Vale? Y también van a haber maneras De intervenir las radios Chavales E inutilizarlas Hackearlas Y escuchar lo que dice la peña Lo que sea Literalmente El 5G Chavales O sea Nos controlan Con Chavales Tenía una cucaracha Retándome por el ano O sea No saben que rico se sintió Van a meter un modo hardcore Que básicamente El modo hardcore Es que no hay Flea Market ¿Vale? Se han dado cuenta De que hay Muchos youtubers y tal Que hacen desafíos De estos de Tarkov hardcore Y lo van a meter ¿Vale? No sé que le pasa A los putos rusos De mierda Al Nikita Y a todos Sus muertos Remanillos En aceite Vinagreto y sal Que no le gusta Al Flea Market Pues ya por su juego Van a meter un modo hardcore Sin el Flea Market ¿Vale? Al que no le gusta Al Flea Market Se va ahí Se juega de rumano En la segunda guerra mundial Y se lo pasa de puta madre De verdad chavales Vais a disfrutar Una cosa que está bien Y es una tontería Una app Para poder craftear En el hideout Sin tener abierto El juego Eso está guapo ¿Verdad? Porque si te metes Ahí mucho a full En el juego Río que estás jugando 10 horas al día Siempre como un puto loco Te viene bien cuadrarte Los tiempos de craftearte De movidas Y así ¿Eh? Porque eso es ahí Optimización Tal Gastas el combustible Y no sé qué Cuidado con esas movidas Y chavales La última ya Igual me dejo alguna más Pero me coméis los cojones No me pagáis por trabajar Sino por hacer entretenimiento De muy baja calidad Así que me vais a convertir los cojones Se van a poder abrir puertas O coches Con palancas De hierro Literalmente La actualización De Barcelona Un chaval va a tener su casa Tú te vas a meter Con una barra de metales Le vas a abrir la puerta Y te vas a meter dentro Esto es lo que quiere Ada Colau Y el PSOE Chavales Que ocupemos casas En escape from Tarkov Lo curioso Es verídico Y es completamente auténtico Y real Gracias ¡Ja ja!